Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte Ni preguntar si te amé lo suficiente Yo estoy aquí, y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días De aquellos días Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo Hablarte Ahora 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 En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Ya Ya Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Mil cosas que me arrastran junto a ti Quintas bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No